Aquí tenemos el Tecno POVA 5 Este es un teléfono gaming y con edición especial de Free Fire Aquí vemos a Kelly que viene con stickers Y también un regalo súper especial y secreto Este sí es un regalo súper especial y secreto Que solamente usted va a obtener si compra este teléfono Y vamos a probar varios juegos en este dispositivo Para ver en realidad que sí podemos jugar en un dispositivo gaming como este Este Tecno POVA 5 tiene el Game Space Y es donde nos permite a nosotros todo lo que necesitemos de los juegos Incluso aquí tenemos unas cuantas opciones que nos permiten Ocultar las notificaciones mientras jugamos Puedes rechazar llamadas entrantes Modo saludable Aumentar sonido de las pisadas Mira que interesante está esto Optimizar los gráficos del juego Que eso también nos ayuda a que se ve mucho mejor Bien mira aquí tenemos ya el juego Lo tenemos todo configurado en alto No he visto lagueo tan rápido Más que ahorita tal vez cuando entramos Lagueo un poquititico Se ve bien el juego Se ve con calidad Lo único que obviamente tipo Free Fire O sea calidad Free Fire Me tiré aquí rápidamente No lo llevamos Eso fue rápido Dos tiros ya Y fue sin pedir mucho permiso Llegó el tipo Que no nos choque Espérate un momento Ok Yo sentí como que Como que no Está cargando Ok Perfecto Vamos a ver Momento 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 Bueno me llevé aquí Cuatro personas en un instante Rápidamente Básicamente me gustó el juego Como fluyó Se movió bastante bien Creo Bueno de 10 Creo que le puedo dar un Para como lo mueve El teléfono El juego está bastante bien Creo que 8 Podemos dar 8 Si 8 Mira ese juego se ve bien Pero el estilo de juego Es súper sencillo O sea que no creo que afecte mucho El Del gráfico Ese tipo de cosas Porque el juego es súper básico Todo el mundo le dio aquí al mismo tiempo Jesús Dios mío Creo que este juego se movería bien En cualquier teléfono Porque es súper sencillo En verdad No hay que Creo que se mueve bien Pero ya Lo dejamos ahí Lo mueve bastante bien 8 A ver que tal Estos juegos yo sé que son más demandantes Y si Le piden pues un poquito más al teléfono Si se está calentando No se está calentando Lo siento bastante bien Lo siento bastante bien Y no se está calentando hasta el momento Y desde aquí vamos a ver ahora La calidad de gráficos que me permite Aquí están gráficos y audio Aquí veo que está desde bajo Hasta ultra Alta definición Sin embargo Ok No estaba seleccionado HDR Pero me dice Esta opción Estará disponible Para tu dispositivo Próximamente Taza de cuadros Puedo elegir alta Pero aquí No puedo elegir Ninguna otra más alta Que de HD Se está moviendo bien No estoy viendo laggeo Hasta el momento Y bueno mira Yo creo que se ve Está con un poquito más de gráficos Que Free Fire Vamos a saltar Bueno dice que estoy en un squad Guau pues se ve Se siente como alto Como que uno está cayendo De algo súper alto Desde aquí Vamos a ver Perfecto Caemos No sentí como que hubo Ningún tipo de laggeo Específicamente Todo tuvo Todo tuvo bien A ver a ver Aquí Aquí tengo algunas armas Guau Y que fue lo que encontré aquí Pero fue un arma buena Se mueve muy bien En verdad O sea siento que hasta puedo chocar Del poco control Que Que puedo tener con el carro Se ve Se ve muy bien Estoy oyendo un plomo Porque no sé dónde está Dónde que está No me lo dice Esto aquí Oh mira aquí anda Aparece una persona aquí Guau que feo Se oyen esos plomos Ah pero no me ha dado tiro Y ya se murió Señores Prácticamente el juego Se jugó bastante bien Muy fluido No hubo laggeo En ningún momento Próximo juego Bien el próximo juego Vamos a ver aquí A la tienda de Epic O a la aplicación de Epic Para jugar Fortnite Oh oh Dice aquí dispositivo No compatible Con Fortnite No lo soporta Así que Se fue Fortnite Lamentablemente Siento que está laggeando Ah ok Estaba cargando algo Como que laggeo un poquito Cargó Vamos a ver qué tal Sí mira Ese está laggeando Ese está laggeando Literal Pero mira Se ve hasta un poco Se ve hasta mucho mejor Pero laggeo Ese para comenzar Laggeo Vamos a entrar aquí Este ya le Lo corre Por lo que veo Pero le da una poquita De dificultad Wow Pero este sí se ve bien Mira Aquí pudo Bajo un poquito la gráfica Se ve un poquito menos Pero Se está moviendo Bastante bien Y es el que mejor He visto hasta el momento Me encanta Cómo se ve No me forre No me forre Niño No me forre Todo lo que estoy mirando Se mueve muy Muy bien En verdad Muy bien Wild Rift Hasta el momento Es el juego que mejor Se ha movido 9.5 de 10 Se mueve muy bien Se ve muy bien No Déjame ver No siento Él levantó un poquito De temperatura Pero no es mucho Aquí en Genching Impact Vemos que los gráficos Están un poquito sacrificados Sin embargo El juego Se ve Y se juega Bastante decente No te puedo decir que no Se juega muy decente Aquí encontramos Los gráficos Había que adelantar Un poquito más En la historia Pero gráficos Muy bajos Se dice Por defecto Pero si lo pongo en alto Vamos a ver si me permite Uf 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 Ahí se ve el lag De inmediato Ahí está Muy muy alta Se ve la calidad Del gráfico En el juego Pero obviamente El teléfono No lo soporta En esta En esta ocasión Vamos a ver aquí Vamos a ver alto Más o menos Aquí O está ahí Ahí se ve un poquito Más fluido Se ve Se puede jugar un poquito más Ah mira Pero mira Yo siento que se mueve Siento que se mueve bien Bueno Claro Tiene sus tirones Pero se ve muy diferente El juego A como estaba Muy diferente Pero Pero se le ve Que de vez en cuando De vez en cuando Uepa Que de vez en cuando Puede tirar sus Sus lag Pero mira Así en alto Lo veo que incluso Hasta está Se está moviendo Vamos a pelear un poco A ver si En la A ver con unos gráficos Se le agarra un poquitito Pero Yo siento que hasta Se puede disfrutar ahí Vamos a ponerlo en medio Vamos a ver Que tal en medio Medio Bueno Dice que todavía está Sobre acelerado ¿Verdad? Vamos a ver que tal Y mira Si tú te fijas Cada vez que le cambio El gráfico Parece que los efectos Se prueban de inmediato Porque ella Pues hace sus movimientos Y ahí uno sabe De inmediato Si está laggeando o no Obviamente Se puede activar Los gráficos Como en los otros juegos No se podía activar Pero en este Tú lo activas Y sabes que vas a tener Pues El lag Pero siento que Él lo está moviendo Y Y vas a poder disfrutar El juego Por lo menos Con pocas limitaciones Siento que Genshin Impact Es un muy buen juego Sin embargo Es el único Que nos pudo Por lo menos Activar los gráficos Hasta lo más alto Que pudimos A pesar de que Decía que el teléfono Estaba sobrecargado Pero Me gustó Como lo movió A pesar de Se pudo activar Los gráficos A alto nivel Y aquí miren Incluso como lo tenemos Es jugable Solamente que Sabes que te va a dar Tus tirones De vez en cuando Y que posiblemente No he sentido Que sea sobrecalentado El juego El teléfono Luego de haber probado Pues Los juegos Y durar la tarde Realmente jugando Me gustó El rendimiento Del dispositivo A pesar de que Es un teléfono De gama media Creo que Puede ayudarte A mover la mayoría De los juegos Que vamos a elegir Y no levantó De verdad Miren No siento que haya levantado Ningún calentamiento Extremo Si muy poquito Y miren como Incluso pudimos Pues activarle Los gráficos altos En Genshin Impact Me gustó Como respondió El dispositivo Pero siempre recuerden Que no es para El 100% De los juegos Porque vimos como En Fortnite No lo pudimos Instalar Sin embargo Déjame aquí En los comentarios Cuál fue el mejor juego Que tú pudiste ver Cuál es tu puntuación Yo le di la mía Pero dale tú La tuya A ver si en verdad Coincidimos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!